El caso Petro sacó a la izquierda latinoamericana y alcanza fronteras Las revelaciones presentadas por Nicolás Petro en relación a presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de su padre Gustavo Petro ha generado un terremoto político que resuena a través del panorama latinoamericano y ha captado la atención de medios de comunicación de alcance global. Este escándalo ha dejado al presidente colombiano en una posición sumamente delicada y su impacto se extiende ahora a Europa, con un enfoque particular en España. El influyente periódico español El Mundo ha lanzado un editorial bajo el título El caso Petro sacó a la izquierda popular latinoamericana. En este artículo se establece una relación directa entre la izquierda política y el turbulento asunto que actualmente pone en entredicho el liderazgo de Gustavo Petro. A pesar de las enérgicas negativas del presidente colombiano en cuanto a la existencia de financiamiento ilícito en su campaña, su propio hijo Nicolás ha proporcionado información que arroja dudas sobre estas afirmaciones. El periódico español destaca que la profunda crisis que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro no solo afecta a su administración, sino que también impacta la percepción de la izquierda populista en toda América Latina. En un análisis audaz, El Mundo incluso menciona figuras prominentes como Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, sugiriendo que el escándalo socava las aspiraciones de Petro y convertirse en un referente moral para el movimiento izquierdo en la región. Antes de que estas revelaciones salieran a la luz y Nicolás Petro decidiera cooperar con la justicia, el gobierno colombiano ya enfrentaba desafíos en términos de imagen pública.